Buenas tardes a todos. Se nos escucha bien, ¿verdad? ¿Se me escucha bien? Muy bien, si les parece vamos a empezar rezando un Ave María, porque este proyecto es de la Virgen y queremos encomendárselo todo a ella. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Nuestra Señora de Lourdes, ruega por nosotros. Bueno, yo soy Clara Martínez, soy la directora de distribución de la productora Mater Spei, que es la que ha hecho la película Garabandal, Solo Dios lo sabe. Imagino que algunos, o la mayoría de ustedes, habrán ido al cine a ver la película. Sí, ¿no? Por lo que están diciendo. Muy bien, muchas gracias. Pues bueno, nosotros estuvimos la semana pasada, el fin de semana, recogiendo un poco testimonios a la salida del cine, preguntando a la gente qué le había parecido la película. En general, ha gustado mucho. Y también hemos observado, como tónica general, que muchos de ustedes se sorprendían de que estas apariciones se hayan producido en España hace poco más de 50 años y que sean tan poco conocidas. Entonces, desde la productora, nos había parecido interesante invitar hoy al padre José Luis Saavedra, que es el guionista de nuestra película, por si no lo saben, para que nos explicara más sobre Garabandal, qué es Garabandal, qué tiene que decirnos la Virgen 50 años después. Nos parecía necesario y a la vista del público, pues yo creo que hay inquietud sobre el tema. Bueno, también quería hacerles una breve semblanza del padre José Luis, después Pedro, mi compañero, que es el doctor Puntzernau, no sé si lo reconocerán sin pelo, porque se ha cortado mucho el pelo. Pero luego Pedro dará unas breves cifras de cómo va la proyección de la película en España, en las ciudades donde estamos proyectando. Pero antes yo quería presentarles un poquito al padre José Luis. ¿Vale? Entonces, bueno, él nació en Cuenca en el año 1982, estudió magisterio en la Universidad de Burgos, donde obtuvo el premio extraordinario de su promoción. Después cursó en Roma filosofía y teología en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz. Pertenece al hogar de la madre como siervo y es ordenado sacerdote en el año 2012. Es doctor en teología por la Universidad de Navarra con la tesis Garabandal Mensaje de Esperanza, con la que obtuvo la máxima calificación. Yo creo que podemos decir sin lugar a equivocarnos que el padre José Luis es hoy en día uno de los mayores conocedores del tema de Garabandal en España y yo diría que en el mundo entero. Por eso nos ha parecido interesante que estuviera hoy aquí y que nos contara. Él ha traído unas diapositivas que vamos a ver. Luego, si tienen alguna pregunta, pues la pueden hacer y si quieren mantenemos un breve coloquio. Muy bien, también agradecer al padre Ramón su generosidad por prestarnos la iglesia que la verdad es que estamos aquí muy a gusto en este entorno tan bonito. Bueno, pues les dejo ya con Pedro. Muchas gracias. Bueno, antes de dar paso al padre José Luis mi nombre es Pedro Leal también soy administrador y delegado de la Terespey voy a darles unas pequeñas cifras no quiero aburrirles como saben nuestro objetivo con la película es dar a conocer las apariciones de Garabandal y poner de actualidad los hechos que allí sucedieron. Entonces, bueno, pues la película está siendo un medio la verdad es que maravilloso que nuestra madre nos ha puesto para que pueda llegar a todos los rincones. Hoy día en el mundo en el mundo de la sociedad multimedia pues es un gran medio que estamos aprovechando y que nuestra madre nos está ayudando para llegar a todas partes. Nosotros decimos en la productora que casi que el primer milagro de Garabandal está siendo la película porque si ya grabarla fue un auténtico milagro que solo se puede entender con la ayuda de nuestra madre distribuirla hoy día con lo complicado que es el cine pues no se pueden imaginar qué odisea está siendo. De todas maneras tenemos que decir que hoy domingo si Dios quiere llegaremos a las 10.000 espectadores en toda España. Estamos estrenando de una manera muy modesta pero muy ilusionada. Empezamos con seis ciudades. El primer fin de semana que fue la semana pasada la verdad es que fue genial porque sobre todo pues en ciudades como Valencia la gente se volcó muchísimo. Ahora estamos en otras cuatro o cinco ciudades más de manera que estamos ahora mismo en nueve nueve o diez ciudades están 10.000 personas pues por dar alguna cifra en Valencia ya 3.000 personas han ido a ver la película lo cual estamos muy contentos y agradecidos en Madrid unas 3.500 en Barcelona empezó el viernes con una grandísima afluencia de gente de público ya han ido más de mil personas este fin de semana y bueno pues iremos estrenando poco a poco en la medida de nuestras posibilidades o sea que no es no es nada fácil para una productora tan pequeña como la nuestra más que pequeña digamos mínima mínima entonces bueno pero si Dios quiere la ilusión que tenemos y toda la gente que está trabajando con nosotros nos va a hacer que estemos la semana que viene en otras seis ciudades más nos va a hacer que el día 23 estemos en otras nueve por dar algunos nombres por si tienen amigos allí se la pueden recomendar pues estamos en Valencia Madrid Barcelona Las Palmas Tenerife es de alabar que en Tenerife que en plenos carnavales hayan ido casi 800 personas a ver la película es todo un éxito estamos en Toledo en Huesca en Cuenca en Santander vamos a estar en Alcalá de Henares Segovia Cádiz Huelva Murcia Alicante Mallorca y vamos a vamos a estar vamos a tratar de estar en todas las provincias españolas también tenemos ya contactos muy avanzados para estar en Ecuador en Estados Unidos Colombia Venezuela y allá donde nuestra madre nos quiera llevar entonces pues bueno simplemente darle las gracias primero por estar aquí por haber ido a ver nuestra película y por animar a todas las personas que todavía no la hayan visto a que la vean y doy paso ya al padre José Luis que tiene temas más interesantes que sucedió entre 1961 y el 65 en esta aldea ganadera que ya hemos visto un poco las fotos pues una aldea de 300 personas 70 familias a la que no llegaba ningún coche no tenían nada más que vacas y paja y en ese lugar sucede que en esa pobreza cuatro niñas que estudian en un colegio donde pues están agrupados los pocos los pocos niños de la aldea apenas tienen ninguna instrucción ninguna formación y con su cuando lees las cartas ves que tiene una cantidad de errores ortográficos y dice perdone las faltas y mete otros dos otros dos errores dices bueno vamos a dejarlo pero a la misma vez con una sencillez y un amor a la virgen que que sorprende y que atrae pues en ese pueblo que se rezaba todos los días el ángelus a las 12 que se rezaba en familia y se esperaba la campanada de la iglesia para ponerse a comer o a cenar porque era muy religioso y rezaban todas las tardes juntos el rosario eligió en esa pobreza la virgen venir a ver hermanos para llegar a la aldea hay un camino y no se puede subir en coche a no ser que esté preparado para los todoterrenos un coche muy muy especial y empieza a subir gente a la aldea desde que se sabe que eso empieza el 18 de junio vieron a un ángel y ni siquiera les habló nadie lo supo y ellas lo cuentan en sus familias porque le dicen que hace que como habéis llegado tan tarde a casa que ha anochecido y ellas no mienten hemos visto un ángel y al día siguiente vuelven a ir al otro se vuelve a aparecer y al tercer día ya todo el pueblo lo sabe saben las cosas de los pueblos pequeños ¿verdad? enseguida todo el mundo sabe todo van las primeras señoras al siguiente día y ya empiezan a ir los curiosos y desde ese día el mismo público es el que dio noticia de aquello que estaba sucediendo o sea como está pasando con la película no te encuentras ninguna marquesina ningún autobús con publicidad porque no tienen dinero para pagarlo estos pobres medios que tenemos pero a la misma vez ves que boca a boca y que un mensaje especial se transmite de una manera mucho más grande que las cosas que a veces nos pone el mundo ¿verdad? pues pues efectivamente la gente empezó a subir y una semana después el 25 de junio dos de los informes de un guardia civil que es el protagonista de la película Juan Álvarez y el párroco del pueblo dicen cada día más de 500 personas en un pueblo de 300 o sea aquello estaba doblado y los fines de semana hasta 3.000 personas ya una semana después de empezar van viendo que aquello explota porque la gente ve en aquellos en aquellos éxtasis que las niñas se transfiguran dicen mira tienes que venir a ver aquello porque no te lo puedo explicar si no lo veo no lo creo y todo el mundo así y ven que las niñas están algunos las tocaban los médicos les hacían aquellas pruebas de pincharlas de tocarles y veían que eran como frías como la acera y no las podían mover las intentaban levantar y no podían era una cosa impresionante y cuenta es que son tantos detalles en el caso del médico de la aldea él no creyó él lo vio y no creyó y entonces le habían dicho que las niñas pesaban mucho en los éxtasis nadie las podía mover la intenta levantar el doctor Bullón se llamaba la intenta levantar y no puede de ninguna manera y de repente la niña se levanta muchísimo él no reconoció más que 75 centímetros pero otros testimonios dicen que la levantó igual un metro y medio o dos metros del suelo y yo dije ah pues que de repente dejó de pesar mucho y me respondía el testigo pero que no la levantó él o sea de repente y entonces la fue a coger una niña de 11 o 12 años que pesa 30 o 35 kilos y no la pudo sujetar se le cayó y todos muchos testimonios directos hablan de que la caída aquella era como si hubiera dado piedras contra el suelo era la calleja de piedras toda o sea tres milagros en uno cuentan los testigos en ese caso y tantas otras veces la entrega de los objetos religiosos ¿verdad? que les daban les daban medallas y rosarios y hacían como una bola con ellos y no se les enredaban y uno por uno una señora le daba cuatro y uno por uno daba a cada miembro de la familia el suyo sin mirar a los objetos sin que se enredaran sin confundirse desconocidos de Bilbao Barcelona Madrid y cada día cada día y cada día y uno se pregunta ¿y todas estas cosas por qué? ¿qué sentido tiene? aquí tienen un poco la aldea ahí tienen los coches ese día había más de mil coches en la aldea fue fue bueno me voy a confundir no digo fecha pero ahí delante pone atestados informes de la guardia civil este es el guardia civil Juan Álvarez Seco que está sobre las niñas de izquierda a derecha aquí tenemos a Conchita Maricruz Loli y Jacinta y él detrás que es este hombre que estaba pues al cargo de la de la paz en el pueblo entre tantos miles de personas que subían él estaba muy preocupado y escribió un informe con todo lo que él ha visto dice he visto a médicos dudando de si estaban levitando a las niñas y pasar el brazo por debajo de ellas y comprobar que efectivamente levitaban escribe este señor fue el día más impresionante de mi vida dice él y lo de Garabandal para él le cambió la vida él cuenta que después de eso él se hizo el director de la adoración nocturna de la parroquia donde estuvo en Barcelona impresionado por esto el mensaje él hizo tanto bien claro y uno se pregunta por qué la multiplicación de tantos signos en teología hablan de multiplicación de los signos cuando se dan estas cosas por ejemplo en otras apariciones o mariofanías la virgen llora o una imagen suda aceite o llora sangre a veces la virgen eso no pasó aquí pero por qué esta multiplicación de los signos tantas cosas y la respuesta es muy clara muy sencilla nos está llamando la atención nuestra madre para escucharla cuando el cielo nos da esos signos ¿verdad? cuando Jesús hace milagros en el evangelio ¿para qué los hace? si no creéis a lo que os digo creed a las obras que hago o sea creed que soy Dios ¿verdad? que estoy con vosotros por las obras pues aquí el cielo en la multiplicación de tantos signos que han sucedido aquí fijaros que llamada de atención más extraordinaria claro la multitud llena el pueblo enseguida y ellos entienden que el cielo está queriendo decir algo ¿qué nos está queriendo decir ella? empiezan a venir empiezan a venir y la virgen entonces a las cuatro niñas en estos éxtasis les empezó a enseñar primero que ella es nuestra madre les habló mucho mucho de la cercanía les preguntaba sobre lo que habían hecho ese día fíjense nuestra madre tendría que preocuparse más del destino de las naciones les decía ¿qué habéis hecho hoy? como una auténtica madre como hace con cada uno de nosotros se preocupa por cómo te ha ido el día la virgen y lo expresa a través de mensajes muy sencillos y entonces las niñas le fueron cogiendo confianza desde el primer día le cogían un cariño especial y veían que la virgen estaba queriendo hacer pues es una relación única con ellas algo extraordinario pues ¿a dónde les llevaba todo esto? la virgen muy pronto empezó a explicarles si haya un mensaje pero les prohibió decirlo en público todavía hasta dentro de tres meses o cuatro no digáis nada porque tenían que vivirlo primero ellas y el mensaje fueron muy pocas frases dice tenéis que hacer muchos sacrificios mucha penitencia visitar al santísimo pero primero tenéis que ser muy buenos si no lo hacemos nos vendrá un castigo la copa se está llenando y si no lo cumplimos nos vendrá un castigo muy grande este fue todo el mensaje una llamada al sacrificio a la penitencia y a la eucaristía visitar mucho al santísimo fijaros que van a ser unas apariciones donde la eucaristía ocupa el centro la virgen nos llama acercarnos al altar al sagrario saber que ahí lo tenemos todo y eso es pues fundamental pero sabéis lo que pasó el día que se publicó este mensaje fue el 18 de octubre la gente había subido llevaban meses esperando porque las niñas dijeron la virgen va a dar un mensaje será tal día la aldea se llenó de personas había cerca de 10.000 personas en el pueblo ese día lloviendo nevando y granizando en octubre allí como ahora y entonces la gente bajó del pueblo como insatisfecha tenían perplejos y malhumorados dice Pesquera que es uno de los autores que ha estudiado más el tema perpleja porque el marco de aquel mensaje era extraordinario eran levitaciones entrega de objetos reconocimiento de sacerdotes que habían venido vestidos de civil o sea hacían unas cosas extraordinarias las niñas las devoluciones de los objetos pero un mensaje o sea con este marco que mensaje vendrá esperaban milagros profecías cosas extraordinarias y el mensaje era visitar al santísimo hacer sacrificios pero primero tenéis que ser muy buenos entonces bajaban malhumorados porque se esperaban más esperaban una cosa que no era lo que encontraron era un mensaje tan sencillo que no lo supieron entender lo profundo que era eso es lo que pasó y de hecho las niñas el diario de Conchita la mayor de las videntes cuenta aquí es la segunda en esta fotografía cuenta Conchita y en esta es la primera por la izquierda que después del mensaje ya no cree nadie fijaros eh o sea la gente se enfrió porque mira que somos duros de cabeza de si nos dicen cosas que entendemos entonces no pero si nos dicen cosas sencillas entonces no tiene que ser ¿verdad? alambicado todo pues efectivamente entonces las niñas sufrieron mucho llegó el primer invierno de Garabandá espiritualmente y físicamente y ellas empezaron a pedirle a la Virgen un milagro concede un milagro para que la gente crea que tú estás realmente aquí que tú estás viniendo y fue el milagro de la comunión eucarística ¿verdad? ese que sale en la película la habéis visto en la que la Virgen dijo un día se va a ver como el ángel te da la comunión porque el ángel todos los días le traía la comunión a las niñas todos los días o sea fijaros que eucarísticas las aparecieron ¿eh? y el milagro ¿cuál fue? que apareciera la forma visible en la lengua de la niña yo he leído muchos testimonios directos sobre esa noche porque sucedió la noche del 18 de julio del 62 y todos coinciden incluso hasta en los ejemplos que ponen como una moneda de cinco duros era la forma en su lengua y no creyeron empezaron a decir pues llevaría la forma ya en la lengua con la boca cerrada entonces la abrió y salió o la llevaba en el bolsillo y la puso en la confusión y con tanta gente o ¿no os enterasteis de nada? empezaron a decir eso y le preguntas a los testigos y miras en los informes y en los testimonios y los testigos como se enfrentan a esa pregunta y dicen de ninguna manera la niña tenía la lengua limpia y no se movió creo que se llama Simón González el que cuenta esto o Benjamín Gómez hay muchos testimonios sobre eso de los vecinos y forasteros un ateo que estuvo al lado entre las 10.000 personas de esa noche un ateo se convirtió allí mismo no porque dijera he visto como 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 algo raro se convirtió porque vio en eso el amor de Dios fijaros como en lo extraordinario el cielo nos lleva siempre a reconocer su amor infinito ¿no? a que veamos que el cielo está preocupado de nuestra vida concreta pues no fue el único muchas de las personas que lo vieron esa noche y que han dado testimonio cuentan que para ellos el milagro de la forma visible fue una gracia personal de conversión ¿y qué pasó después? realmente es de película porque dices wow ahora es cuando ya todo el mundo cree pues todavía fue más duro porque hubo dos testimonios que estaban personas que estaban allí presentes esa noche pero como había diez mil y aquello pues para diez mil no daba porque eran las calles del pueblo dos personas que no vieron nada yo en la tesis pongo los nombres empezaron a decir que que aquello había sido un montaje de las niñas de la niña que esto fue a Conchita que aquello lo había preparado ella y y que aprovechando la confusión lo había montado pues claro los buenos sin embargo el bien no hace ruido lo vemos en la virgen el bien muchas veces se queda callado y efectivamente unos empezaron a a ponerse más todavía las apariciones y otros todavía la pues creyeron con más firmeza pero después de eso llega ya la la duda de la comisión más fuerte y es que pocos días después de esto esa noche por desgracia no había subido ningún miembro de la comisión que tenía que estudiarlo en nombre del obispo había cinco personas dos médicos y tres sacerdotes que estaban estudiando las apariciones y no subió ninguno dices que extraño ¿no? enviaron como a un abogado como en nombre de ellos a un abogado creo que de Valladolid para que estuviera presente allí pero ¿cómo no subieron? por favor una cosa tan importante pues pues es lo que es lo que fue y el brigada Juan Álvarez cuenta que doy testimonio de que ninguno de los miembros de la comisión ha subido más de tres veces en todo el año dices ¿pero cómo? ¿pero cómo no subieron a estudiarlo? respuesta es algo que está muy presente hoy un problema que tenemos hoy y es que el médico principal un neuropsiquiatra que era de un prestigio muy grande en Santander doctor Luis Morales Noriega estaba cerrado desde el principio y él les dijo que aquello se acababa hipnotizando a las niñas que aquello era histeria colectiva y era epilepsia decía no sé si el otro médico o sea estaban cerrados desde el principio y los sacerdotes de aquel grupo era el tiempo del concilio hablábamos del ayornamento el papa ¿verdad? ¿se acuerdan esta palabra la de San Juan XXIII que significa como actualización de la doctrina? pues actualización algunos la entendieron como como vamos a ser ¿verdad? algunos les costó mucho el decir bueno pues la ciencia es ciencia y nos lleva a Dios pero se quedaron un poco como deudores de eso como un poco acobardados ante eso y decir pues el médico dice una cosa pero yo estoy viendo lo que yo veo y le dejaron al médico llevar la batuta aquel médico reconoció solamente reconoció años después en una conferencia pública en Santander que los periódicos han publicado y que por aquí está se la voy a mostrar aquel médico en esta conferencia el doctor Morales reconocía y defendía las apariciones diciendo que sus informes primeros del año 61 y 62 habían hecho al obispo hablar en contra y efectivamente después del milagrujo hubo una nota del obispo que desaconsejó subir a los fieles y a los sacerdotes y ya y ya desde entonces fue como un pozo de desconfianza pero viene lo reconoció el doctor Morales que vino por su por su informe o sea que que es lo que sucede cuando un informe está mal y se hace un juicio a través de un informe o sea cuando tú tienes pruebas digamos falsas para hacer un juicio el juicio entonces es nulo queda anulado porque las pruebas eran falsas como demuestra el doctor Morales y esto va a pesar mucho en los años siguientes para la banda después de esta de esta nota del 62 las apariciones perdón las mismas niñas empezaron a dudar ellas dijeron ay Dios mío pero que estamos haciendo ay Dios mío pero que y las apariciones cesaron por un tiempo en el 63 y el 64 y solamente Conchita y Loli tuvieron locuciones pero en el año 65 la Virgen se vuelve a aparecer a Conchita y le dice que le va a dar un mensaje un mensaje que iba a ser el centro de las apariciones de la banda este mensaje es un poco más largo que el primero y hace referencia explicando el primero y explicando un poquito pues lo que tenía que pasar la iglesia en los años siguientes y es muy bueno que nos detengamos un poco en él la película sale verdad de pasada pero la Virgen empieza diciendo bueno voy a comentarles que no lo dio ella envió al ángel San Miguel a darlo en su lugar pero las palabras eran de ella y en la aparición siguiente le dijo a Conchita sabes hija por qué no vine yo a darte aquel mensaje porque me daba mucha pena deciros esas cosas pero teníais que saberlas o sea la Virgen quiere que nosotros sepamos ciertas cosas que las valoremos para gloria de Dios y si las cumplimos para nuestra salvación le dijo a Conchita y cuál era el mensaje tiene una cierta gravedad al hablar la Virgen en él como no se ha cumplido y no se ha dado a conocer mucho mi mensaje del 18 de octubre el mensaje cortito del comienzo de las apariciones os diré que este es el último fijaros no se ha cumplido aquello tan sencillo visitar al Santísimo hacer penitencia hacer sacrificio no lo habéis cumplido no me habéis tomado en serio os diré que este es el último y como no lo habéis dado a conocer fijaros la cantidad de prodigios que había habido para que tomáramos en serio esa llamada y dice no lo habéis cumplido no lo habéis dado a conocer este es lo que le duele a la Virgen y el tono de este mensaje está ahí en una llamada a tomar en serio lo que el cielo nos dice y lo que el cielo nos da cuando el Señor en el Evangelio en la Iglesia nos da unos instrumentos de salvación somos unos privilegiados y unos comprometidos tenemos que dar fruto con ello no basta solamente pues lo he escuchado y ya está y me vuelvo a casa no, no, no nos pide la Virgen mirad que no lo habéis cumplido y no lo habéis dado a conocer y por eso os diré que este es el último parecía como que Garabandá tenía que haber seguido o sea, os diré que este es el último porque yo hubiera seguido con vosotras con todos mis hijos de aquí ¿no? porque ella quería estar en otra aparición las niñas veían como que miraba por encima de ella esta es otra foto de ese mismo día del mensaje y sin embargo le preguntaron ¿pero por qué no nos miras a nosotras? miras como más allá y la Virgen les responde miro a todos mis hijos Conchita porque a todos los quiero y a todos los llevo bajo mi mano háblame más de ellos háblame de las peticiones que te hacen para transmitirme siempre cuéntamelo todo de mis hijos porque todo me interesa de ellos es de una cercanía de una sencillez de un interés por sus hijos por cada uno de ellos que es asombroso y es precioso como pocas de las apariciones que hay o sea es una maravilla el mensaje de Garabandal es una cosa además con una fuerza apostólica enorme desde entonces hasta hoy y entonces pues sigue diciendo la Virgen en ese segundo mensaje antes la copa se estaba llenando en el 61 ahora Conchita la copa está rebosando como está hablando un poco de cómo está la sociedad antes la sociedad iba mal ahora Conchita la sociedad tiene poca solución está alejada de Dios no está en el Señor como bueno pues es algo que por desgracia nosotros lo sufrimos ver que vas a cualquier ambiente o que incluso en nuestros mismos hogares encontramos tantas almas que no se acercan a la Eucaristía que no se acercan a los sacramentos que no van a la confesión como para tomar el respiro que Dios nos quiere dar al alma y lo sufrimos pues aquí nos lo está diciendo la Virgen mira antes la cosa estaba difícil ahora está aún más complicada los sacerdotes van muchos por el camino de la perdición y aquí añadió después Conchita otra cosa porque el primer día dijo solo sacerdotes pero más adelante reconoció que la Virgen le había dicho más pero que no se atrevió a decirlo el primer día los sacerdotes obispos y cardenales dijo la Virgen van muchos por el camino de la perdición y llevan consigo a muchas más almas este fue el segundo problema de Garabandal entre comillas el segundo problema el primero era el doctor Morales que hemos citado antes hizo aquellos informes esto dicho en el año 65 resultaba como escandaloso y a mucha gente a muchos sacerdotes obispos y cardenales les parecía demasiado de hecho hay una entrevista en el año 2000 al obispo del Val obispo de Santander que él dice el mensaje de Garabandal es todo ortodoxo sano bueno para los fieles importante pero hay una cosa que todavía no me resulta curiosa no sé qué palabra usar que todavía no veo y es esto muchos sacerdotes obispos y cardenales van por el camino de la perdición y llevan consigo a muchas más almas bueno pues un ejemplo lo dice el Papa Benedicto en su en su último libro este de últimas conversaciones dice lo que más las dos decisiones que más me han hecho sufrir como Papa fue tener que secularizar a 400 sacerdotes por el tema de los escándalos muchos sacerdotes ¿verdad? y la otra decisión ¿cuál es? haber tenido que cambiar las normas del del Banco Vaticano tuvo que cambiar las normas del IOR porque se estaba utilizando para blanquear dinero lo reconoce él está escrito en ese libro lo dice el Papa emérito ¿y quién lleva ese banco? obispos y cardenales claro uno ve los escándalos de hoy ¿verdad? uno ve que hoy nos lo dicen los medios de comunicación y que entonces la Virgen de una manera mucho más delicada nos estaba llamando a rezar por nuestros sacerdotes a pedir por nuestros obispos a protegerlos con nuestro ejemplo con nuestra oración a nuestro cariño y a velar por ellos pero hay que encender el radar también para proteger a vuestros curas darle gracias a Dios por tener un buen sacerdote en la parroquia y pedir por él porque depende mucho del bien de la parroquia y de la ciudad de tener buenos sacerdotes las niñas dijeron que la Virgen todos los días hablaba de los sacerdotes en las apariciones y siempre ahora que veo aquí una hermana siempre les daba a las consagradas un puesto especial entre el público las hacía venir la Virgen las llamaba para que estuvieran más cerca o sea como en la vida consagrada encontramos un apoyo especial nos lo dice Garabandá en sus oraciones en su entrega y en su vida pues eso es el mensaje que resultó entonces tan escandaloso y que hoy pues reconocemos y no nos llama la atención por desgracia por desgracia la Virgen nos lo anunciaba y añade nuestra madre en ese mensaje todavía a la Eucaristía se le da cada vez menos importancia otra vez la Eucaristía y nos está diciendo se le da cada vez menos importancia nos llama a que la pongamos en el centro hijos míos tenéis que tomar la Eucaristía como lo más grande que tenéis en vuestra vida saber que si pudierais recibirla todos los días estaríais haciendo todavía poco el Señor te está esperando día y noche delante del sagrario y tú con la pereza que no te mueves de tu comodidad de tu zona cómoda la Virgen les llama a las niñas a tener un amor asombrado loco por Jesús en la Eucaristía saber que tener una adoración perpetua en la ciudad es un tesoro que tenemos que custodiarlo y moverlo con todo el corazón y con toda nuestra vida o sea la Eucaristía es el centro de la iglesia el culmen que nos lleva a la santidad y por ahí va la Virgen y sufre en este mensaje tan grave dice a la Eucaristía se le da cada vez menos importancia y ahora les da también unos pequeños medios unos pequeños avisos para decir por dónde tienen que ir ya ha habido algunos porque cuando dice no lo habéis cumplido pues quiere decirnos hay que cumplirlo en nuestra vida cuando dice no lo habéis dado a conocer nos está llamando hay que darlo a conocer pero ahora dice también debéis evitar la ira del buen Dios con vuestros esfuerzos o sea hay dos maneras de vivir el Evangelio ambientado o comprometido evitar la ira del buen Dios con vuestros esfuerzos la Virgen nos llama a ser cristianos que se esfuerzan que se comprometen con el Evangelio que dicen yo soy católico ¿qué pasa? y defiendo a la familia o no puedo no es un derecho nuestro tenemos el derecho y el deber de defender tantas cosas ¿verdad? como católicos no podemos dejarnos llevar por el ambiente tenemos que estar orgullosos de la fe que hemos recibido y esforzarnos por servir al Señor ahí está en el mensaje y ahora pone su propio el título que se da ella misma en Garabandal ¿os acordáis del título que se dio en Lourdes? ¿qué pone en la en la gruta ahí de Masabiel? dice la Virgen abajo yo soy la Inmaculada Concepción en Fátima ¿cómo se definió la Virgen? la Virgen del Rosario hay muchas ¿no? en Amsterdam creo que es la señora de todos los pueblos y otros lugares en Garabandal aquí lo va a decir en el mensaje más importante el día más importante de las apariciones dice yo vuestra madre ahí lo tienes ella quiere que la reconozcamos aquí en España especialmente nos llama a ver a la Virgen como nuestra madre que está pendiente de todo que te quiere con locura que quiere que le cuentes todo y que está a tu lado para lo que necesites yo vuestra madre por intercesión del Arcángel San Miguel os quiero decir que os enmendéis la enmienda nos habla de la confesión ¿verdad? es uno de los cinco requisitos en otros mensajes hablo también de la confesión y confesión bien hecha enmienda quiere decir que hacemos un verdadero propósito de un cambio de vida de una conversión de una fidelidad a Dios y añade pedidnos sinceramente y nosotros os lo daremos una llamada a la confianza en Dios en la oración para pedir lo que no podamos hacer dices ¿te sientes desbordado por la santidad? pídelo que os lo daremos pedidnoslo sinceramente al Señor y a mí la Virgen ¿verdad? debéis sacrificaros más no os estáis esforzando suficiente y tenéis que sacrificaros con alegría ¿verdad? ¿cómo nos sacrificamos por un hijo ¿verdad? hasta uno deja de ir al dentista y lo que haga falta por un hijo por sacarlo adelante bueno pues por el Evangelio por las almas por la salvación y por perdonar y por lo que Dios quiera tenemos que estar dispuestos a hacer un sacrificio de verdad a ver en mi hermano a Jesús y añade lo último que no es lo menos importante meditar la pasión nos llama la Virgen a poner en la pasión de Jesús nuestra fortaleza cuando veamos que nos superan las circunstancias a fijarnos en su hijo bueno pues después de este mensaje sucedió lo que tantas otras veces os he contado al principio otra vez división aquello de sacerdotes obispos y cardenales cayó fatal era el 65 donde el cura el alcalde el guardia civil y el maestro lo eran todos los pueblos y entonces aquello salió como un tiro resultó que no hubo manera de que aquello fuese respetable y las niñas quedaron en entredicha y al año siguiente las separan cada una a una ciudad a un colegio distinto ahí está Conchita abajo sentada a la derecha y en esta foto también está abajo a la derecha a ella las separaron en diferentes lugares a Conchita le cambiaron el nombre para que no la reconocieran porque estaba saliendo por los periódicos y por todo la llamarían por su segundo nombre que era María y ella muy dócil cuando le dijeron eso quitó su fotografía de la mesita que tenía intentando cumplirlo bien lo que le habían mandado y durante más de un año aunque estaba saliendo en todos los periódicos no supieron quién era ni sus amigas más cercanas y entonces en el al año siguiente volvió al pueblo habían cambiado al sacerdote y sucedió que también en el colegio un sacerdote perdón allí en el colegio de Pamplona le dijo mira Conchita si no niegas lo de las apariciones que está haciendo tanto daño a todo el mundo y tanto escándalo te niego la solución esto es mucho más fuerte que lo de Fátima que les dijeron a los niños el gobernador le dijo os metemos en una olla de aceite hirviendo y los niños dijeron me puedes matar pero yo no niego a la Virgen aquí les estaban amenazando de algo mucho más grave no de la la muerte física sino espiritual y claro fue un tiempo de una presión tan grande en el año 66 en este tiempo de los colegios que las cuatro niñas delante del obispo firmaron una retractación de las apariciones dijeron bueno la más curiosa es la de Jacinta que dice pues mira si las otras han negado pues si lo de las otras no era verdad lo mío tampoco sería no se atreven empiezan a negar del todo empiezan a dudar pero lo firman y Conchita dice bueno pues la otra a lo mejor era verdad la otra a lo mejor era mentira pero yo no niego ni el milagro de la forma ni las llamadas que era otra cosa que pasaba que era tremenda no nos entretenemos lo podéis ver en el libro y entonces las negaciones eran tan dudosas que en cuanto pasó el tiempo de las presiones sobre las niñas las cuatro volvieron a reafirmarse en las apariciones las cuatro pero en el entretanto en medio de las presiones hubo tres notas desde el obispado que fueron el rechazo de Garabandal claro ha estado muchos años que no se ha oído ¿verdad? no se ha oído ha sido por ese tiempo Morales el mensaje exigente y y la negación de las niñas en el tiempo de una presión que hoy en día nadie discute que fue una presión durísima a Conchita le hicieron una entrevista de siete horas sin avisarle llegaron allí una comisión delante de ella y claro pues la niña firmó lo que ni sabía a lo mejor lo que había firmado con 16 años o 17 que tenía pues después eso hay documentos y ellas esperan en las apariciones hoy creen en ellas son madres de familia abuelas ya porque tienen 68 69 años y viven dos en Estados Unidos una falleció falleció con una enfermedad muy dolorosa pero con mucha fe en 2009 era Mariloli y la otra vive en Avilés para hacer la diferencia que está en Estados Unidos y y esperan en las apariciones las las videntes pero hubo un tiempo de silencio después de esos documentos más de de rechazo del año 67 al 70 hubo una cosa muy providencial y es que nombraron obispo de Santander durante más de 20 años a uno de los miembros de la comisión a un sacerdote que había sido miembro de la comisión le ponen de obispo fue como casualidades que suceden pues este este obispo del Val se llama hizo tres cosas primero autorizó al doctor Morales a dar la conferencia en la que reivindicaba la realidad de las apariciones esto no significa que el obispo lo aprobara solamente tenía mucha amistad con Morales y le dijo adelante le dio luz verde eso lo cuenta Morales en la conferencia y está en los medios de comunicación en los en la documentación es inequívoca sobre eso segundo quitó las las prohibiciones o medidas restrictivas que había respecto a Garabandal de los de los documentos más duros y tercero nombró una segunda comisión para estudiar Garabandal la segunda comisión estaba llamada a que conozcamos realmente lo que ha pasado visto que la primera lo hizo mal que sucedió en el año 91 la comisión termina después de dos años de trabajos no sabemos no sabemos los nombres de ellos no sabemos de la segunda comisión los documentos que hicieron pero Ratzinger escribe una carta desde Roma en el año 92 el cardenal Ratzinger como prefecto de la congregación para la fe y dice bueno esa carta es muy importante porque es el comienzo de la de la apertura de la iglesia en el año 92 porque había estado la cosa como muy parada se había quedado al margen y ese año con la carta de Ratzinger vemos por primera vez la apertura el non constant en el que está ahora las apariciones que es que los fieles se pueden acercar porque la iglesia ahora mismo está en espera la iglesia no se pronuncia o sea no están aprobadas tampoco están condenadas los fieles se pueden acercar y visto que el mensaje es tan bueno y está saliendo tanto bien o sea es como si dijera ánimo venga que esto es cosa vuestra ahora que tenéis que cumplirlo y darlo a conocer que diría la virgen la carta de Ratzinger dice hemos estudiado a fondo el tema otro cardenal antes había dicho desde Roma en otra carta esto es muy interesante no fue en una carta perdón fue en una conversación el cardenal Otaviani le dijo a un sacerdote de Zaragoza esto es muy interesante lo de Garabandal de los casos que tenemos en Roma ahora es el más interesante que tenemos y entonces después de ese documento de Ratzinger todas las cartas que han venido de Santander han mantenido esta misma postura el non constant y además en 2007 una carta del cardenal Osoro que conocemos bien aquí pues dice yo he conocido frutos espirituales abundantes en Garabandal he visto cosas preciosas y añade estoy seguro de que se harán nuevos estudios bueno pues para eso estamos nosotros aquí para darle gracias a Dios por esos frutos abundantes porque los vemos y los queremos los necesitamos y además sabemos que la iglesia que es santa y que nos guía en los frutos en los fieles cuando en los fieles verdaderamente hay frutos pues la iglesia lo ve y lo reconoce que eso es lo que lo que esperamos que pueda ser lo antes posible lo que le pedimos al cielo ¿verdad? que eso se estudie bien sería lo mejor que lo pueda estudiar pronto la jerarquía porque yo he hecho un doctorado y está muy bien pero queremos más ¿verdad? esperamos más porque porque hay muchos frutos y os voy a contar el último caso y os doy paso a que podáis hacer alguna pregunta en el preestreno cogió un micrófono como este una mujer de Granada creo Montse Moreno se llama dice en 2012 yo no me podía levantar o no me podía sentar tenía una enfermedad se llama espondilitis anquilosante y los huesos de la espalda especialmente se sueldan y no podía hacer vida si me levantaba no me sentaba y si me sentaba no me tumbaba tenían que vestirla llevarla al baño todo pues estuvo en Garabandal y fue a rezar a los pinos y bajando de los pinos ella no sabe lo que pasó lo cuenta su marido de repente cuenta el marido que salió a toda velocidad y se echó a dormir en la cama y dices pero ¿qué ha pasado? ¿cómo ha salido? casi corriendo él la siguió estuvo diciendo no me voy a hacer ilusiones no me hago ilusiones pues dos horas después ella se despierta se levanta sola y dice el marido yo ya no necesito ver más lleva seis años sin tomar las medicinas y esa enfermedad no tiene cura los médicos no se lo explican hay un informe de la seguridad social que yo lo pongo en la tesis donde el médico dice espondilitis anquilosante sin actividad y en remisión seis años sin tomar medicinas esto no tiene explicación médica y es de hoy de antes de ayer en Garabandá los milagros suceden hoy y nuestra madre nos los deja para que veamos vamos lo vemos por los datos que nos han dado Clara y Pedro pero para que veamos qué fuerte es lo que el cielo quiere hacer con nosotros qué fuerza tiene el cielo cuando le abrimos la puerta y cómo nos llama a comprometernos a responder a mí desde luego me apasiona me llama a querer vivirlo y yo creo que muchos de vosotros estáis aquí porque nos sentimos llamados por la Virgen porque nuestra madre nos toca y nos llama y esa respuesta nuestra no la vamos a dar si no nos apoyamos con confianza con paciencia pero con mucha esperanza en ella pues nada más muchas gracias aplausos gracias aplausos 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 aplausos